Dame de beber Señor Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Bebé Necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber Señor Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Bebé Bebé Necesito más Necesito más Dame de beber Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Dame de beber Dame de beber Necesito más Quiero Quiero Más Quiero Más Quiero Más De tu presencia De tu presencia Quiero Más Vamos díselo Señor Quiero Más Quiero Quiero Más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más De ti Quiero más Señor Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de tu presencia Quiero más Más de ti Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Más y más Sí, yo quiero más Yo quiero más Más de tu presencia Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Más y más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más